Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar en un nuevo proyecto, pero antes que todo déjenme presento. Mi nombre es Oralia, si eres nuevo te doy la bienvenida, espero te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos, muy importante. Acuerda, activa la campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno amigos, el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto más, que vamos a barnizar esta jardinera que nos mandaron de la tienda de TikTok. Lo vamos a barnizar porque es de madera, para que no se nos vaya a podrir. Pero les hago la invitación a todos ustedes que se queden, ayudenme a compartir estos videos porque recuerden que tenemos un reto. Esperemos que este año, terminando el año, salganos con los 50 mil suscriptores. Por ahí necesito de esa ayuda, córranle y diganle a la vecina, hey, acá está la loquita de las plantas, que si te gusta, ve, síguela, suscríbete para que llegue a los 50 mil suscriptores. Entonces, necesito de su ayuda porque sin ustedes no soy nada, ustedes son una parte importante de todos estos videos. Ok, yo puedo hacer los videos como cualquier persona puede hacer un video, pero si tú y todos los demás no me miran, estos videos no tienen importancia. Así que necesito de su importancia, necesito de su atención, necesito de su ayuda para poder seguir subiendo cada día, aunque sea un suscriptor cada día más y poco a poquito vamos a llegar lejos. Bueno amigos, sin tanta plática les voy a decir de qué se va a tratar este video, por hablar como cotorro ya me ando trabando. Miren, voy a barnizar esto, estoy adentro en el invernadero de ventas, estoy pensando que a lo mejor lo puedo poner aquí, por el tiempo de frío ya va a llegar y aquí quedaría muy bien. Bien, vamos a ver, vamos a ver por ahí qué vamos a hacer, pero es tiempo de darle una barnizada. Ellos me lo mandaron así, nunca me dijeron que lo tuviera que barnizar ni nada, ni nada. Pero como es madera, recuerden que ya va a llegar la temporada de lluvia, ya se va, ya y luego para que se ponga más mejor, cada proyecto que hagan de madera, yo les recomiendo que si le echen un barniz o una pintura de aceite para que aguanten mucho más, para que así te duren mucho tiempo. Porque si lo vamos a utilizar así como está, se nos va a podrirlo luego, porque recuerden, le vamos a poner plantas y le vamos a echar agua, entonces se van a podrir, la madera se va a esponjar y se va a empezar a poner hongos, le va a dar hongos, se va a podrir. Entonces te recomiendo que la pintes o la barnices, así que yo agarré barniz, barniz clarito del color de la madera, puedes agarrar un barniz oscuro, puedes agarrar pintura de aceite, de la que tú quieras, pero yo quiero ponerle barniz para que no dé mucho el cambio, no más quede así, pero que quede protegida. Entonces lo que traigo es barniz, brocha y muy importante, unos guantes para no llenarnos. Me faltó la mascarilla, pero como estaba en un lado que no se queda encerrado, entonces creo que va a estar bien. Bueno, comencemos. 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 Vamos a ver. qué pero si me gustó esta idea también hay de ahí en la misma tienda de esta marca no sé si se alcanza a mirar también hay de metal voy a ver si me encuentro unas de metal para hacer lo que les digo para reproducciones como esta que está acá miren estos son de esos pupitres de la escuela una señora me los regaló y me quedan geniales para reproducciones estos ya los tengo que decapitar y ellos van a seguir echando brotes ahí pero miren así se mira de acá así quedó me parece muy bien ahorita después le vamos a ver qué le vamos a poner si a quien se acuerda de esta jardinera que la armamos por ahí en unos días bueno amigos pero antes bueno amigos a ahí voy poco a poquito muchas gracias por todos los que se han preocupado de cómo me encuentro que como sigo esa garganta todavía no sé qué recuperar pero ahí estamos echando ganas cada día a poco a poquito nos vamos recuperando ya lo demás se va a tomar la garganta el poquito mormado el dolor de cabeza de vez en cuando pero ahí vamos poco a poquito saliendo de esta mis mis hijos gracias a dios ya se encuentran bien mi esposo todavía anda un poquito también como yo pero lo importante es que mis hijos están bien bueno amigos el día de hoy por ahí en un vídeo les mostré que estábamos armando esta jardinera que no sabía si la iba a usar para los cactus o la iba a usar para otra cosa por el descuento me llegó otra jardinera diferente que la vamos a utilizar esa para los cactus entonces esta la vamos a utilizar para hacer un arreglo de suculentas miren aquí tengo la mesa llena de puras suculentas entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy y también le quiero agradecer a todos por siempre apoyarme por estar aquí muchísimas gracias bueno amigos vamos a empezar miren la otra jardinera la tengo acá miren esa grandotota que está ahí de metal esa la vamos a utilizar para los cactus así que vámonos vamos a empezar a la a la a trabajar miren en esta vamos a poner cactus digo cactus yo sigo con los cactus vamos a hacer un arreglo de suculentas aquí tengo un montón de de suculentas grandes ahorita se las voy a mostrar ya que termine les voy a mostrar todas las que me traje son los aeños déjenme volteo para el otro lado y aquí tengo mi tierra miren ya la preparé está pesadita y la pongo aquí arriba miren estos aeños están bien grandes bien hermosos déjenle subo un poquito y la rimo más para acá en la cámara miren amigos le quiero colocar estos aeños que me regaló a una suscritora amiga una suscritora amiga a crece como por aquí así y vamos a colocarlos aquí son dos así que esto es lo que vamos a poner ahí pero lo primero miren se preguntarán orale siempre le pones bolsa ahora no le voy a poner bolsa porque trae esto para protegerlo venía con ello entonces vamos a acomodársela bien para echar la tierra y luego otra recomendación que les puedo hacer yo la barnice la barnice miren utilicé este barniz miren barniz clarito este barniz lo utilicé yo lo barnice todo por dentro por bajo por todo 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 lo barnice para que me dure mucho más les recomiendo que hagan esto y luego todos aquellos que tienen suculentas y que no saben qué hacer para el tiempo de frío esto es una buena idea a traten de comprar estas jardineras o otras diferentes o en tambos o en en algo grande para que más fácil las puedan proteger miren yo aquí voy a voy a meter muchas cosas que después lo puedo acomodar en un solo lado o le puedo poner unos palitos aquí y le puedo poner un hule una tela antiheladas y va a ser mucho más fácil por eso les traigo estas ideas miren déjenme traigo con la palita se me quedó allá más que ahora está haciendo mucho aire creo que le voy a tener que echar un poquito más de perlita porque recuerden que recuerden que ya llega la temporada de frío y es mejor que tenga más perlita ahorita le vamos a aplicar más perlita ahorita le vamos a aplicar más perlita es que me quedo abajo le eché mi tierra es 50 perlita y 50 tierra de jardín pero como ya vamos a llegar al tiempo de de frío le vamos a colocar un poquito un poquito más de perlita o sea que sea una 60 de perlita y lo demás de tierra le echo perlita aquí tengo un campo miren con perlita vamos a ver de tierra y le vamos a tener que echar más tierra todavía vamos a preparar más tierra miren miren ya tenemos aquí listo vamos a darle velocidad porque ya se nos está haciendo oscuras el día de hoy tuve un día muy complicado bien atareada y lo está haciendo un agronazo ay disculpen pero está haciendo mucho ay griora yo creo con esa tierra miren me traje estas necesitaré darles una podada estos van a crecer muy bonito ahorita están feas pero ellas se van a recuperar y van a crecer bien bonito estas las vamos a poner aquí después le doy su podadita vamos a poner una en cada lado ahorita van a decir ay órale que fea está no ella se va a recuperar se va a poner hermosa esa esa ahí le vamos a dar una podada o a lo mejor así la dejamos en la orilla vamos a poner estos grandotes estos a medias vamos a poner este miren que es un cactus estaría bien ponerlo con los cactus pero lo voy a poner aquí porque es más débil y este va a estar adentro en el envernadero este arreglo y los cactus van a estar afuera entonces voy a ponerlo aquí aquí vamos a poner este otro que también es grande vamos a ponerlo aquí en la otra esquina estos van a crecer no se van a quedar así echarle más aquí vamos a poner este bolito de javes para que no quede tan tan abajo ahorita vamos a traer otro otra cosa para ponerlo al otro lado ahí me falta algo aquí o algo diferente déjeme aquí le vamos a poner este otro me gustaría tener otros colores pero no tengo ahorita en planta ok miren acá tengo una planta aquí tengo una que es como una enredadera que se la quiero poner aquí más bien una vamos a quitar a un lado y otra mitad al otro lado pero déjenme quito esto ahorita después barremos hay que tratar de quitarle toda la la tierra que se pueda voy a traer algo para ponerle aquí 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 le vamos a poner de esto miren los piejes enraigan bien rápido está un poquito descolorido porque no estaba impuesto al sol y les quité la la malla sombra que tenía ahí está y ya le da un toque de color aquí vamos a tratar de rellenarlo con más suculenta dejen que le estoy echando mucha tierra me voy a echar un poquito de perlita porque esta tiene mucha tierra me voy a echar un poquito de perlita por que esta tiene mucha tierra este queda bien ahí lo estoy tratando de hacer rápido, aquí se los muestro después, se me está haciendo tarde es una chieveria pálida este lo vamos a cambiar para acá, mejor le echamos un poquito más de tierra voy a poner esta, aquí va no está no vamos a poner esta aquí ahí está va tomando forma esto, vamos a echarle más tierra, para que no quede tan abajo y ¡Gracias! 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 Me falta una aquí y acabamos Acá tengo unas No las quiero dejar tan juntas como la de la Dejen voy y traigo A estas les dije que las iba a podar Ahorita les voy a enseñar cuáles son Se van a poner bien bonitas Las voy a podar porque ya están muy largas Ellas van a empezar a retoñar Y se van a poner bien bonitas Le hace falta una lavadita Para bajarle todo lo La tierra Pero como les acabo de echar alcohol No se lo voy a hacer Después les muestro donde la voy a acomodar Por ahorita la voy a dejar por aquí Y le voy a acomodar Le voy a hacer unos arreglitos abajo Para ponérselos también Pero No se donde acomodar la por ahorita Miren así quedo No dejen tan juntas las suculentas Porque quiero que crezcan Hay algunas que a lo mejor las voy a tener que quitar después Estos van a crecer grandototis Y a lo mejor después les voy a tener que dar Un lugar diferente Porque son mucho Estas son plantas bebés Son plantas bebés Estos aeños crecen mucho más Miren Así me va Puedes poner algunas suculentas ahí Como te digo ahora que va a llegar el frío Como los que tienen poquitas suculentas O quieren plantitas así Para juntarlas Y para no tener tanto cosa Estas son buenas ideas Miren Para que acomodes ahí tus Todas tus plantitas Y es más fácil para taparlas Como te digo Le puedes poner unos Ay disculpen mis botes Pero ahora no los he juntado Ya se me van a criticar Ahora le enseñate a hacer recorrida Ya saben nada Pero no me importa a mi ya Ya les dije que a mi no me importa Bueno Miren Lo que estaba diciendo Ya me desconcentré Le voy a poner Unos palitos o algo Mi plan es ponerla por ahí Pero si no tengo como espacio Donde ponerla Le pongo unas varitas algo Y ya la tapo Después les muestro una que tengo por ahí Y les digo más o menos como Pero miren Que bonita quedó Como para decorar unas áreas Bien bonitas Esta es una buena idea Bueno amigos Miren así está Mañana les muestro Como quedó Porque ahorita ya es muy tarde Dejen recojo todo el desastre que tengo aquí Miren Todo esto Dejen lo recojo La tierra que tiré allá Todo eso de ahí Para que quede organizadito Porque mañana me voy a trabajar Y después ya no lo hago Bueno amigos Así quedó Ahí disculpen Nos faltó la despedida Pero aquí me despido de ustedes Gracias por mirar mis videos Por tomarte el tiempo De llegar hasta el final Cuéntame por ahí Que te pareció Que tengas un bonito día Les mando un fuerte abrazo A todos Chau 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 Chau